El evento de Versace tuvo lugar este 23 de febrero, donde miles de fanáticos esperaron a las afueras para ver a sus idols como embajadores. Hyojin de Strike It llegó con un total black, luciendo elegante y muy guapo. En cuanto a su estilo, se pintó notablemente alguna de sus uñas de negro para la ocasión. La estrella mantuvo sus accesorios simples, optando por un par de collares de cadena, aretes y anillos. Su cabello negro estaba suavemente peinado hacia atrás, con un par de mechones sueltos enmarcando su rostro. Y aunque este es el primer desfile de la casa de moda al que asiste desde su nombramiento oficial, no es su primer desfile de Versace. El año pasado, Hyojin también fue noticia cuando asistió a la presentación de la colección femenina La Vacanza de Dua Lipa en Cannes. Por otro lado, Nini usó un vestido negro con la estrella en el centro, y para combinar no faltó el collar de Versace. Una vez dentro del evento, los fans esperaban verlos interactuar y sentarse uno al lado del otro. Sin embargo, la presencia de la famosa actriz Anne Hathaway le puso más emoción al momento, ya que se sentó en medio de ambos. Recordemos que es el primer evento de Nini como embajadora de Versace, y para ser su primera vez, muchos aplaudieron que no mostrara timidez en ningún momento. ¡Gracias! ¡Gracias!